¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cocina con Laya detrás de las pantallas. Hoy os traigo esta pedazo de receta. Están en su punto, no están ni muy duras ni muy blandas, están perfectas. Si quieres saber cómo se hace esta receta, quédate con el vídeo. Como siempre digo, dentro de vídeo. En el horno precalentar calor por arriba y por abajo. Se necesita 150 gramos de mantequilla, una cucharadita y media de bicarbonato, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, 100 gramos de azúcar blanco y 100 gramos de azúcar moreno, 250 gramos de harina de trigo. Para el relleno se necesita media tablita de chocolate blanco para fringir, una ralladura de limón, una cucharadita de canela, un puñadito de nueces y un poquito de chispas de chocolate puro. Lo primero de todo vamos a poner la mantequilla, los dos tipos de azúcar y removemos. Ahora vamos a añadir el huevo, la esencia de vainilla y a remover. Vamos a añadirle la harina junto al bicarbonato. Removemos. Ahora lo vamos a poner en la nevera sobre unos 30 minutos. Dos mil años más tarde. Después de 30 minutos ya hemos sacado la masa. Ahora vamos a dividir la masa en tres porciones. Vale, ahora cada bol le vamos a añadir un topping. A este le voy a añadir un poquito de chocolate blanco, la ralladura de un limón, a este le voy a poner las nueces y canela. Y a este le voy a poner las chispas de chocolate negro. Y ahora lo vamos a remover. He cogido la maneja, al horno le he puesto un papel vegetal. Y vamos a coger primero las de limón. Ahora voy a coger las de nueces y canela. Por último las de chips de chocolate. Lo vamos a meter al horno sobre unos 12 minutos. Vamos a bajar el fuego a 180 grados. Dos mil años más tarde. A enfriar sobre unos 20 minutos aproximadamente. Antes de nada quería deciros que muchas gracias por seguirme y toda la gente que me apoya. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Así que como siempre, si os ha gustado, se le hagan un super like, suscríbete al canal. Y un beso muy grande. Hasta el próximo miércoles. Adiós. 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 Adiós.